Hola mis tontitas y tontitos del romance Bueno, me siento un poco rara grabando esta reseña Hacía tiempo ya que no ha sido una reseña completa para el canal de algún libro Como que ninguno me había dejado con tantas emociones como esta trilogía Aunque para todo me voy a centrar en el tercero Lo primero a advertirles, aunque lo habré puesto en el título Que todo lo que voy a hablar contiene spoilers No voy a guardarme nada ni sobre personajes ni sobre tramas Sobre todo este vídeo es para desahogarme y ver qué piensan ustedes Ver si tenemos algo en común Lamento mucho el peinado que llevo Vamos a hablar de la trilogía de El reino de los malditos de Kerry Maniscalco Publicada por Puck Tengo aquí los tres libros Una cosa que tengo que mencionar es que yo me los he ido leyendo conforme han salido Así que ha habido meses entre medias en los que descansaba hasta que salía el siguiente libro Y creo que eso ha jugado en contra de esta historia Pero creo que tampoco es culpa mía en ese sentido Tengo aquí una libreta en la que he apuntado algunas cositas para no perderme Sobre todo las apuntaba cuando las estaba pensando al leerlo Para poder contarles exactamente qué es lo que me ha pasado con esta trilogía Tengo que decir que el primer libro, este de aquí No me acuerdo qué nota le puse Pero sí recuerdo que me gustó mucho, que lo disfruté Sí dije que tenía partes de relleno El tema de las recetas de comida a mí me daba exactamente igual Yo no entendía por qué incluían recetas de comida tan largas y tan explicadas Con decirme que estaba preparando unos canelonis Y yo me hago una idea de lo que está haciendo Ya en este primer libro me sucedió que la parte de los asesinatos Cuando asesinan a la hermana de Emilia, a Victoria El tema de que aparecen brujas muertas El tema de cuál de los príncipes demonios o sí o no ha asesinado a esas chicas Ahí yo me perdía muchísimo Y tengo que reconocer, y esto no es vanidad Que normalmente yo no me pierdo con los libros Ya tiene que ser muy complicada la trama para que yo me pierda Y en estos libros de fantasía romántica, juvenil, new adult Normalmente no me pierdo O sea, pillo las cosas A veces está un poco en misterio Pero las acabo pillando Entonces creo que esto no es culpa mía A esto me refería con lo de que los fui leyendo en orden Y como pasaba tiempo entre unos y otros Había cosas que me olvidaban Bueno, eso es normal cuando pasa tiempo entre las lecturas Pero había otras que realmente creo que estaban mal explicadas Y esto me ha pasado Con el segundo, un poco menos Porque aquí la trama se simplificó Pero aquí con el tercero volvió lo que pasaba aquí Multiplicado por mil O sea, aquí que ya es el último libro El que cierra la historia de Emilia y Graz Se supone que aquí tienen que desvelarse Explicarse y solucionarse Todos los misterios de que la autora ha ido Dejando a lo largo de toda la historia ¿Se resuelven? Sí Yo entendía las cosas No Y había momentos que se resolvían Y yo decía, pues para mí esto No me he quedado satisfecha con el resultado En cuanto al romance En el primer libro es cuando Emilia y Graz se conocen Todavía no sabemos el tema de la maldición Pero bueno, ya después hemos averiguado más o menos Que Graz está maldito No puede sentir amor sin perder esa cosa a la que ama Por lo cual se está reteniendo a sí mismo Y está condenado a sentir odio Por eso, básicamente, al reencontrarse con Emilia A pesar de saber que es la señora de la que él estaba enamorado No puede sentir sino odio Y tengo una cosa que decir acerca de la maldición Ya en este tercer libro averiguamos Pues lo de la bruja Cómo lo maldijo La primera bruja esta Surcea y tal Y hay un punto que es cuando se rompe la maldición Que lo tengo aquí señalado Que es cuando Graz le clava la daga a Emilia Y Emilia renuncia a su poder Para alimentar la daga Y poder quitar la maldición Que eso se introdujo dos páginas antes El tema de que Emilia va a tener que perder los poderes Eso no se sabía Hasta que encontró la daga, me pareció Metido con calzador Cuando todos sabíamos Que ella iba a recuperar los poderes al final Porque, una cosa les digo Emilia llega a quedarse sin poderes Y yo hago un boycott a estos libros Porque lo más interesante Quitando el romance De estos libros Era la evolución de Emilia Y que ella acabara haciendo una vaga Y entonces Pero el tema es Que toda la trilogía Nos están diciendo Que Graz no puede amarla Que siempre hay una parte de él Que se está reteniendo Por culpa de la maldición Porque no puede amarla Pero es que yo no sentí eso En ningún momento Ya en el segundo libro Aquí él está A tope con ella Haciendo cosas por ella Defendiéndola Protegiéndola Evidentemente aquí empieza ya A ser un empotrador Que te cagas Y aquí ya es empotrador completo La única diferencia Con y sin maldición Es que él no podía verbalizarlo Él no podía decir Te amo Pero es que decía Todo lo demás Decía Estoy aquí para ti Todo lo mío es tuyo Mataré o quemaré Todos los reinos Que hagan falta Para encontrarte Todo lo demostraba Y lo decía de otras maneras Entonces ¿Cuál es la diferencia De con maldición Y sin maldición? Simplemente que él podía decir Te amo Entonces no comprendo No hay ninguna diferencia No comprendo Porque ella se ve En la necesidad absoluta De perder sus poderes Aunque luego los recupero De hacer ese sacrificio Cuando no valía para nada Tú ya tienes a Graz Están casados Puedes tener relaciones con él Porque si me dices Que la maldición Te impide tener relaciones Yo entiendo que tú Quieras romper esa maldición Pero no, no O sea, lo tienen todo Lo único que faltaba Para que él dijera Te amo Y tú por eso Haces todo el mere que tengas De pedirle la daga A la Claudia esta Que es la hija De la primera bruja Que la has metido En un zaperoco Que yo me imagino Que bueno Eso está también metido Para en el libro de Pride De orgullo Meter ese triángulo amoroso Entre Pride Claudia Que es Lucia Y Victoria Y tú haces todo eso Y que Graz tenga que apuñalarte Que el pobre lo pasó fatal Simplemente para que él te lo diga Ya lo tenían todo O sea, la maldición está muy mal llevada No parece una maldición Yo no sentí que pasara nada Vale, sí Se suponía que si él llegaba a amarla La iba a perder Pero es que han demostrado A lo largo de todo el libro Que vuelven a reencontrarse Da igual las maldiciones que hayan Y lo que tengan que pasar Ellos vuelven a reencontrarse Entonces no lo sentí como un clímax De hecho Una de mis quejas De este último libro Es que no ha habido clímax Los dos grandes acontecimientos Que yo esperaba que sucedieran aquí Es que ella se convirtiera Por fin en la diosa También estoy un poco Con que lo de las diosas Y la casa de la venganza Se introdujo en el último libro Es verdad que supuestamente En este Uno de los hermanos Uno de los príncipes demonios No me acuerdo ahora cuándo No sé si fue Envy Mencionó que no eran siete círculos Sino ocho Vale Eso fue como una amiguita de pan Que dejaron Pero ya está De repente aquí Ya en la primera página Hay como una nota Del grimorio de la familia En la que pone Que existían las diosas De la furia y la muerte Ya tú te imaginas Que son Emilia y Victoria No me terminaba de cuadrar No me cuadro Que introdujeran de repente La casa de esa de la venganza El personaje de Victoria Es absurdo A más no poder Esto todo Por supuesto Ya lo saben Es mi opinión Para mí Victoria Es un personaje absurdo Llegó como mala malísima Y Emilia estaba en todo momento No, no, no Mi hermana es buena Mi hermana es imposible Que esté haciendo esto Sin una razón Súper justificada Y al final Yo entiendo que Son diosas Que en el pasado Por lo visto Las llamaban las temidas Pues por lo visto Eran más malas Que pegaron padre Tienen esa moralidad gris Y no ven la muerte Ni los asesinatos Como los demás Pues vale Como el resto de personas De seres que viven En el inframundo El cambio De Victoria Fue radical Y el de Emilia no Emilia sí sentía Que cuando adquirió Los poderes Pues tenía esa sensación De que era poderosa De que estaba luchando Su parte humana Con su parte inmortal Pero seguía siendo Emilia Al final tomaban Las mismas decisiones Pero Victoria no Victoria dijo A tomar por saco Voy a cargarme A todo el mundo Y tú te enteras De que tu hermana gemela Se ha cargado Un montón de brujas Con o sin justificación Por el tema De que se quería vengar Bueno Ha hecho un montón De trastadas por ahí Y tú No, no, no Mi hermana es buenísima Mi hermana es imposible Que haga eso Y cuando acusan a Victoria De haber matado a Vesta Que tenemos que hablar De Vesta Emilia que no Mi hermana es imposible Que haya hecho esto Que al final Es verdad que no lo hizo Pero tú ¿Cómo pones la mano En el fuego Por esa mujer? Vamos a ver Ha ido dejando muerto Por todos lados Te dicen que es probable Que haya hecho esto también Y la verdad que todo O muchas cosas Apuntaban a eso Y tú Dices que no firmemente Por un lado Parece que es como que Es el amor Entre gemelas Y que se conocen Y confiaban la una en la otra Y bla 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 Pero por otro No me lo creo Nunca llega a haber Una conversación Entre Emilia y Victoria Sí hay conversaciones Pero es como ¿Qué pasa? Victoria De intentar matarla Literal Porque a Emilia La hieren Le arañan aquí Porque la otra quiere Que sí o sí Quitarle el corazón Luego dice que quería Que la decisión La tomara ella Pues a mí no me parece Que estés dejando Que tu hermana Tome una decisión Si estás envenenando A su marido Para chantajearla Hiriéndole Y diciéndole Que no la vas a curar Ni le vas a dar medicina A no ser Que dejes que le quites El corazón Pues chica Yo creo que no estás Dejando la decisión En sus manos Estás empujándola Todo el rato A que haga lo que tú quieres Y el tema de Domenico Domenico pasa de ser En este libro Pues un hombre lobo Malo Cabreado Que se burla De Emilia Ah de repente Emilia lo está usando Como taxi Para ir a los sitios Para salir y entrar Del inframundo E irse al reino de las sombras O a las islas cambiantes Y tal De hecho hacen como una broma Y todo Y él sonríe Como diciendo Me estás usando Eso de taxi Y tal Y ella pues sí Pero en qué momento Si en la escena anterior Se odiaban Si te tenían cadenada Y amenazaba con matar A tu marido Hay como un montón de cosas Que yo no entiendo Siento que están mal llevadas Que no tienen coherencia Con los personajes Tú no puedes ponerme A Vitorio y a Domenico Y a Domenico Como los grandes malos malísimos Y que simplemente Por la lealtad absurda De Emilia Son buenos El personaje O la subtraba De Vesta La comandante esta De Grit De Avaricia Resultó ser hermana De Domenico ¿Cómo Emilia llegó a esa conclusión? Nunca lo sabremos Emilia saca unas conclusiones Emilia es Sherlock Holmes Y nadie se ha dado cuenta Porque ella ve Un trozo de papel En el suelo Y dice Esto fue que Domenico y Vesta Son hermanas El tema de las deducciones En todos los libros Sobre todo el primero Y el tercero Porque el segundo Tiene una trama Mucho más light Es imposible de llevar Tú lo lees Y dices Mira vale Si tú me dices Que es así Pues vale Pero yo no he visto Las miguitas de pan Las ha visto Emilia De Milagro Todo el tema de Vesta Como iba diciendo Para mí es innecesario Fue una subtrama Añadida Que si tú la quitas Sigue ocurriendo lo mismo La añadieron Yo creo que un poco Para meter cizaña Para hacer ver Como que Victoria Era mala Y luego no Y entonces ya Victoria era buena O sea como para limpiar La imagen de Victoria Ponen un asesinato Que no hizo ella Y ya dices Ah bueno Pues no es tan mala Como parece Cuando todo lo demás Que han asesinado Eso se olvida Eso no ocurrió nunca Y me parece absurdo Y me parece que no tiene Nada No tiene No, no Por mí la subtrama de Vesta La podíamos quitar Luego El tema del engaño De que Emilia y Victoria Eran diosas Les pusieron corazones matales Y ni siquiera vivían En Sicilia de verdad Sino que Sicilia Era las Islas Cambiantes Una de las realidades De las Islas Cambiantes Yo todo esto No lo comprendo del todo bien Pero bueno Esto lo hablé con Adriana Criado Hablamos por audio Por Instagram Y las dos estábamos de acuerdo En que no entendíamos muy bien Cómo Narices había pasado Es decir Dicen que habían nacido Dos brujas gemelas Dentro de la que El área de las brujas De las mortales Les quitaron sus corazoncitos Y se los pusieron A Victoria y Emilia Las diosas Pero luego dicen Que las criaron Entonces Adriana y yo decíamos Vamos a ver Entonces al ponerle los corazones Que sería esto El corazón De un bebé Se convierten en bebé Y van creciendo O todo es mentira Pero cómo le van a poner Un corazón de un bebé A un cuerpo grande Es que todo eso No se explica No se explica Si es que al ponerles El corazón de bebé Se convirtieron en bebés Para poder criarlas Y engañarlas O el corazón Se hizo grande Dentro de ellas Y tenían el mismo cuerpo Y todos los recuerdos De su infancia Eran mentiras Que también se dice eso En plan ¿Te acuerdas cuando nos llevaron A la cabaña? Pero la cabaña era Tampoco comprendí Nunca exactamente Lo de la cabaña Muy mal explicado Y al no explicarlo bien Esas revelaciones No me impactan Porque en vez de decir Wow Resulta que era No Me quedo en plan Con cara de muñeca De decir Pero entonces Toda esa parte Toda la parte De los asesinatos De resolver misterios Me ha decepcionado Infinito Y claro En este tercer libro Ya tenía yo Todas las esperanzas Esperanzas puestas De que todas esas cosas Que yo no entendía Del primero y del segundo Se resolvieran aquí ¿Se resuelven? Sí No las entendí bien Siento que Emilia Llegaba a las conclusiones Tal y como dijo Adriana Que creo que lo dijo Miriam Por conveniencia de guión En plan Vamos a hacer Que ella lo averigüe todo Pero una persona normal Imposible que averigüe Estas cosas Con las cuatro chorradas Que ha descubierto Una cosa que me molestó Muchísimo Del final Del tercero Es cuando es la coronación De Emilia Ya como reina Y hay como una camaradería Entre ella Y los demás príncipes Que dices tú ¿Y esto de dónde salió? La puedo entender con Envy Porque es como El que más relación tuvo con ella Y Envy aquí tuvo Bastante protagonismo Creo que es porque Es el que va El protagonista del siguiente libro De la siguiente historia Y puedo entender que al final Sientan un poquito de camaradería Porque incluso él La ayuda a levantarse En una de las escenas Y tal Y hay como un poco de feeling Pero con los demás Fue como En la anterior escena Estabas intentando matarla No le has tenido ningún respeto No ha habido ningún acercamiento Como para que al final Yo me crea que todos Dicen Ay pues ya está Es la esposa de nuestro hermano Y la queremos Es una más del groupie Y hacemos una fiesta Y en la fiesta Todos nos llevamos bien No lo sentí No hubo family found Para mí En ningún momento Ah y respecto Lo de la vida mortal De Emilia Lo de Nona Quedó en el aire Sé que pasó Esa batalla A las afueras Del círculo De la avaricia Y que ella le dijo A Nona Que se fuera Y se cargó A todas las demás Ya está No hay más conversación Entre ellas dos No es que quedó En el aire Absolutamente Tampoco supimos Nunca nada más De sus padres Ni de su tío Ni no Ni nada Absolutamente Nada Y en general Aunque me gustaba mucho La ambientación Por ejemplo Cuando llegaban a uno De los palacios De los príncipes La autora describe Las paredes Los suelos de mármol Cómo estaba decorada La fiesta Todo el vestuario De Emilia Y el vestuario De Gruaz Yo a favor Me encanta Ese rollo gótico Me encantó La casa de la avaricia Con las góndolas Lo que sucedía En la góndola Pero lo que es El world building El sistema Que rige El infierno Los círculos La casa de la venganza Los vampiros Aparecieron así Como quien no quiere La casa en este libro El tema de los hombres lobos Todo fatal Explicado Muy mal Creo que la autora Se recreaba más Describiendo Cómo eran las columnas Y los espacios Que lo que realmente Podía hacer Que el lector Se sumere jamás En el world building Que es Explicar bien bien Cómo funcionan Esos círculos Yo me he hecho un lío Con el tema De las brujas De las estrellas Creo que más o menos En este último He entendido Que son las que Son las guardianas Las que se encargan De que los que están Dentro del infierno No den mucho por saco Al mundo de los mortales De hecho descubrir Que donde vivían Emilia y Victoria Era en realidad Las islas cambiantes No era Sicilia De verdad Para mí no fue como un shock Porque no lo siento así No sentí que la autora Lo describiera De una manera Que yo dijera Gua la pobre Está destrozada Porque todo fue una mentira Y yo empatizo Bueno que si se me muere Una mosca aquí en el escritorio Empatizo con la mosca Lo que si me gustó Lo que si me gustó El romance El romance Y Gruath Como protagonista masculino Me parece 10 de 10 Las escenas eróticas La escena en la góndola Lust Lujuria El príncipe de la lujuria Me parece increíble Me hizo reír En un par de escenas Me gustaron personajes Como Fauna Y Anil Pues por eso Porque eran más distendidos Más divertidos Emilia Como protagonista Me gustó en algunos aspectos Sobre todo En el segundo libro Que me dio la sensación De que estaba echándole huevos A la cosa Hubo varios Estaba evolucionando Y volviéndose más pícara Y en este tercer libro Para mí Hizo así Se empeñó mucho En romper la maldición de Gruath Cuando creo que lo podrían Haber dejado así Que era el plan de él La conclusión es que Yo acabé la trilogía Y tengo una sensación agridulce Siento que De los tres Mi favorito es el segundo De hecho es el que más Posit tiene Porque fue cuando empezó A repuntar El romance Entre Gruath y Emilia La historia de fondo Era mucho más sencilla Me gustó que Emilia Visitara las casas De otros príncipes Y como que averiguaba Cosas aquí y allá Y estaba un poquito Más espabilada Pero este tercer libro A excepción De el romance Porque aquí ya tienen Sus buenas relaciones Sexuales y demás Y yo estoy living Con esas escenas Están muy bien escritas Pero quitando eso Lo he dicho No hubo un clímax De la historia No hubo un momentazo Que yo recuerde Creo que el momento Que más me gustó Fue el de la góndola Y cuando ella Arma el espectáculo En la casa de la avaricia Para que no tenga que Firmar el tratado Ese El acuerdo Y Gruath Revienta toda la sala Pero porque son momentos Del romance Y yo vivo por y para eso Siento que La autora Prometió mucho Y cumplió poco Es mi Es mi sensación Entonces ¿Va a ser una de mis trilogías De fantasía romántica Favorita? No Como romance Sí Como fantasía Lo que es la ambientación Sí Pero todas las tramas Que es al final También lo que sostiene Un poquito No Lo voy a recomendar En plan Si les gusta la fantasía romántica Y yo creo que Y no están tan pendientes De estas cosas Como yo a lo mejor Lo van a disfrutar Y se los daré a mi hermano Para que los lea Pero no se va a quedar En mi mente Porque he acabado Con una sensación Muy agridulce Cuéntenme en comentarios ¿Qué opinan ustedes? A ver si estamos de acuerdo No estamos de acuerdo Ya saben me lo dejan aquí debajo Y charlamos Y nada Con esta sensación agridulce Nos vemos pronto En otro vídeo